Las únicas tres cosas que han hecho bien en esta vida los franceses son el queso, una performance chulísima con la cabeza de luz 16 en la plaza del pueblo y… Cuando se estrenó en 1997, deslumbró al mundo con su visión futurista del siglo XXIII. Y si ya has visto diez veces la película y sigues sin enterarte del argumento, tranquilo, antes de que vayas corriendo a TikTok a autodiagnosticarte TDA, debes saber que no eres el único. Luc Besson empezó a escribir la historia de la película cuando era un jovencito confuso de 16 años y la reescribió varias veces a lo largo de los años. Y el guión, aun así, acabó teniendo muchas lagunas y contradicciones. Y a pesar de todo, se ha convertido en un referente de la ciencia ficción, una de esas películas que no te cansas de revisionar una vez tras otra. Pero si su argumento es un sin dios, ¿qué es lo que hace al quinto elemento tan especial? ¿Por qué es una cinta tan querida? A pesar de tener un par de cosas un poco turbias que ahora os contaré. Coge tu multipase y acompáñame en este viaje interestelar, donde descubriremos cómo el trabajo de los maestros Moebius, Meziers y Jean Paul Gaultier hicieron una de las películas más ricas e impactantes a nivel visual de los años 90. Luc era un adolescente apasionado por la fantasía y el cine, pero por encima de todo, de los cómics. Creció devorando las obras de Moebius y Jean-Claude Meziers y se enamoró de sus mundos futuristas distópicos. Con 16 años, Besson había escrito más de 400 páginas sobre un ex militar que trabajaba como taxista, al que le había tocado un pasaje al Floston Paradise, y acababa embarcado en una aventura para salvar el mundo. Pero este relato adolescente se quedó en el cajón durante muchos años. Fue en 1991, mientras estaba rodando Atlantis, cuando decidió retomar la historia y reconvertirla en un guión de película, aprovechando las tranquilas tardes mientras esperaba que apareciera alguna mantarraya para capturarla en su documental. Y como ya he dicho, eran 400 páginas, así que no la convirtió en uno, sino en dos guiones, una primera y una segunda parte de una space opera que Besson calculó que costaría unos 140 millones de dólares. Esto básicamente era una locura para una película europea en la que rara vez se manejaban presupuestos mayores de 20 millones. Pero Luc tenía un sueño. Una película de acción y ciencia ficción de alto presupuesto con un toque del viejo continente. La productora Gaumont se animó a participar en el ambicioso proyecto de Besson, pero necesitaban un colaborador estadounidense que les ayudara para hacer frente a ese presupuesto absolutamente desorbitado. Luc tocó la puerta de Warner Bros, que estaban dispuestos a entrar, pero con una condición, que el protagonista fuera un actor conocido, para asegurar el éxito en taquilla. Los ejecutivos de Warner no entendían ni el guión ni la historia, por lo que querían cubrirse las espaldas con una estrella en cartel. Con el favor de Gaumont y Warner Bros, la cosa empieza a arrancar. Luc comienza a trabajar antes que nada en el arte, lo más importante y fundamental para él. Messier y Moebius aceptaron encantados el trabajo y añadieron a cinco artistas a su cargo que por aquel entonces eran dibujantes noveles. Estos cinco grandes ilustradores, liderados por dos leyendas como Messier y Moebius, fueron los verdaderos padres de todo lo que veríamos en pantalla años después. En ese momento, la película ni siquiera se llamaba El Quinto Elemento, sino Saltman Bleros, el nombre provisional del protagonista que después se acabaría llamando Corbendalas. Su método de trabajo era simple. Dan Weil, el diseñador de producción, elegía cada semana un tema a trabajar. Por ejemplo, una semana eran los Mondoshawans. Luc se acercaba a la nave donde trabajaba y les hablaba un poco sobre el lore de los Mondoshawans para que se inspiraran, y luego les daba completa libertad de creación. Al final de la semana, tenían a más de 50 Mondoshawans distintos sobre la mesa, y entonces elegían uno. Y así hicieron con cada criatura, cada personaje, cada nave espacial, cada accesorio, arma, tiques de vuelo… Ese fue el día a día de estos siete ilustradores durante un año en el que se hicieron más de 8000 dibujos para crear todo el mundo imaginario del Quinto Elemento. En paralelo, Luc seguía en busca de su protagonista principal. Warner Bros estaba muy interesada en que Saltman Bleros fuera interpretado por Mel Gibson. Besson le iba enseñando todos los dibujos que se iban produciendo para que se pudiera imaginar el tono de la película, pero Mel acabó rechazando el papel. Los siguientes en la lista de Warner eran Kevin Costner y Tom Cruise, pero ninguno de los dos estaba disponible, por lo que ni siquiera llegaron a hablar con ellos. Al no encontrar un protagonista fuerte, la producción se para. Después de un año trabajando a destajo, ni Gaumont ni Warner lo ven claro y dan prioridad a otros proyectos que tienen en marcha. Pero, bastante cabreado por la situación, Besson se pone a escribir León el Profesional y termina el guión en solo 30 días, con un presupuesto mucho más bajo y más sencillo de hacer. Le compran el proyecto y se embarca en su nueva peli, dejando de nuevo el Quinto Elemento y sus 8000 dibujos en un cajón. León el Profesional tuvo una acogida brutal por parte del público y asentó a Luc Besson como un director capaz de sacar producciones rentables. Con estas nuevas credenciales de director fiable, el director francés gana puntos ante las distribuidoras americanas y vuelve con la cantinela de sacar saltmambleros adelante. Dan Weil, que seguía encargado del diseño de producción, comentó a posteriori que, sin quererlo, el parón de dos años fue beneficioso para la película. Al volver a ver con ojos frescos todo el material que se hizo dos años atrás, pudieron seleccionar mejor las cosas que funcionaban y las que no. Con los dibujos en mano, Luc Besson reescribe todo el guión, aconsejado esta vez por Barry Josephson, el jefe de producción de Columbia Pictures, con el que había hecho buenas migas haciendo León, y que le señaló todo lo que no funcionaba del texto. El resultado es un guión más compacto y más barato, bajando de 140 millones a un presupuesto de 90. Y con un nuevo nombre, el quinto elemento. Es en este punto cuando Luc Besson recibe una llamada. Es Bruce Willis y quiere estar en la película. Luc había pensado en Bruce años atrás para el papel, pero ni siquiera se lo había propuesto oficialmente, más allá de algún comentario de sobremesa cuando haya coincidido con él. Porque no pensaba que pudiera pagar su caché, pero a Bruce Willis le resultó tan interesante la película que se redujo el salario para poder participar. Y así fue como en 1995, después de cuatro años de tira y afloja, la producción del quinto elemento tiene luz verde. Para entender la fascinación que produjo el quinto elemento, repasemos un poco los antecedentes del cine de ciencia ficción hasta ese momento. En los últimos años del milenio había una preocupación latente en todo el mundo. El miedo hacia una civilización cada vez más tecnológica. Y las historias de ciencia ficción reflejaban esa preocupación. Se centraban muchas veces en explorar temas sesudos que abarcaban cuestiones sociales, éticas, políticas, tecnofilosóficas, sobre la alienación social, las amenazas mortales extraterrestres, entre muchos otros. Exploraban mundos tenebrosos con tonalidades oscuras y personajes atormentados. Pero en el quinto elemento nos encontramos algo completamente opuesto. Un mundo lleno de colores vibrantes, personajes encantadores, estampados loquísimos, casi con una nostalgia romántica hacia los propios 90 desde un futuro distante y sobre todo pura extravaganza. Además de pequeños gags entre escena y escena que aligeraban y le daban un tono más alegre y positivo a la película. Fue todo un soplo de aire fresco respecto al cine de acción americano de ese momento, el cual había caído en la monotonía de fórmulas muy manidas, donde la acción era la principal protagonista con héroes hipermasculinizados y explosiones salvajes. Incluso cuando el quinto elemento tiene su propia gran explosión en el Hotel Floshton, que sería el momento peak de una película de acción, le arrebatan el protagonismo a la explosión dándoselo a la comedia, poniendo el grito de Ruby Rod por encima. Pero lo que hizo radicalmente distinta al quinto elemento no fue la acción o la comedia, ni su falta de mensaje tecnofilosófico, sino su impacto visual. Es una sucesión de imágenes muy potentes, llenas de color, de vida, de detalle, repleta de objetos y entornos llenos de información sobre cómo es ese mundo futurista y cómo se vive en él. Son las obras de Moebius y Messier cobrando vida y moviéndose gracias a las nuevas técnicas de efectos especiales. Momentos como la ópera de la diva, la primera vez que vemos a ese ser extraterrestre lleno de solemnidad, de una belleza inescrutable de otro mundo que te hipnotiza con su voz y su extraña apariencia, o la primera vez que vemos a Ruby Rod y sus looks extravagantes y andróginos. Era una película que no transmitía miedo por el futuro, sino fascinación por él. Que por cierto, sigo esperando a día de hoy que inventen esto en la vida real, por favor. Para darle vida a la obra de Moebius, Messier y su equipo, Dan Weil le pidió solo una cosa al departamento de arte, la mayor fidelidad posible a las ilustraciones. Se hicieron increíbles maquetas a escala que cubrían metros y metros de su estudio, desde la hipercapitalizada Nueva York hasta las naves espaciales. Tenían un equipo de constructores, pintores, carpinteros, escultores, yeseros… En total, casi 450 personas trabajando en set, por no hablar de los animatronics. Tan solo Picasso, la mascota de Thor, requería más de 20 cables que le salían por el culo para hacerlo funcionar y 6 técnicos para que hiciera el más mínimo movimiento. Los Mangalores y los Mondoshawans también fueron un gran reto para el departamento de arte, que consiguieron darles una personalidad única. Incluso a día de hoy no han envejecido nada mal, y es imposible concebir el impacto del quinto elemento sin hablar del trabajo de Jean-Paul Gaultier, el enfant terrible del mundo de la moda. Gaultier, al igual que Moebius y Messier, estuvo un año haciendo solo los diseños de ropa de los personajes de la película, dibujando todo lo que se le pasaba por su imaginación. Su método de trabajo era igual, por bloques. Diseño la ropa de las enfermeras, los cirujanos, la gente del servicio, los invitados de la ópera, las chicas del McDonald's, las secretarias, azafatas, ayudantes de abuelo… Además, obviamente, de todos los protagonistas. En total, más de 60 personajes totalmente originales. Que por cierto, también sigo esperando a que inventen esto en la vida real. En las escenas del concierto de la diva del paraíso Floston, Gaultier vistió a más de 900 extras, todos supervisados personalmente y diseñados por él. Un trabajo arduo, pero que Jean-Paul disfrutó como un niño pequeño. La ropa no es solo algo estético, es algo que cuenta historias. Podemos verlo claramente, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó, donde la ropa habla sobre el pasado del personaje, su estado emocional y su manera de enfrentarse a los problemas. En el quinto elemento, Gaultier tuvo un espacio en el que imaginar el futuro. ¿Cómo es esa gente del futuro? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Qué les diferencia de nosotros en el presente? Y sin querer, todo aquello que imaginó influyó en la moda de los años posteriores. Especialmente el look que le dio a Lilu, personaje muy amado por la audiencia. Pero que es también el reflejo de una problemática de la que sufre la película. Lilu es la reencarnación del concepto acuñado por Jonathan McIntosh llamado Born Sexy Yesterday, o traducido al castellano Recién Nacida Sexy. Es un tipo de personaje femenino que normalmente es un pez fuera del agua que tiene cualidades como la ingenuidad, inocencia, ignorancia o desconocimiento del mundo, que principalmente es muy característico, pues, en niños pequeños. Son personajes totalmente ajenos a su atractivo sexual y suelen ser guiadas por hombres frustrados con las mujeres de su vida cotidiana, por lo que se enamoran de la chica recién nacida que no tiene los defectos de las que sufren las mujeres de su propio mundo. El hecho de que el personaje de Lilu haya sido construido de esta manera, ¿no es casualidad? Luc Besson ha reconocido abiertamente que León el Profesional está directamente inspirada en su propia historia de amor con Maiwen. Si te suena su cara, es normal, porque es la chica que hace el papel de diva en El Quinto Elemento. Maiwen y Luc Besson se conocieron cuando ella tenía 12 años y él 29. Empezaron una relación romántica cuando ella tenía 15 años y él 32. Y se casaron cuando ella tenía 16 al dejarla embarazada. Lo más gracioso de todo es que se divorció de ella después del Quinto Elemento, justo para empezar una relación con Mila Jovovich, que durante el rodaje tenía 19 años. Y este es el talón de Aquiles de Besson a la hora de escribir personajes femeninos. Todas responden más a una fantasía sexual masculina que a un personaje complejo e interesante. No tienen motivaciones ni pensamientos propios y lo único que las hace interesantes es la violencia. Lo cual no quita que Mila Jovovich hiciera una interpretación memorable para mucha gente. Era su primer papel grande como protagonista en el cine y estaba motivada. También era el más exigente. Estuvo durante meses preparándose dando clases de artes marciales y ballet para ganar expresividad corporal. Y también se inspiró en pequeños animales como los pájaros para darle esos movimientos rápidos y delicados que la harían tan característica. Eso sí, la pobre casi se queda calva de hacerse demasiadas decoloraciones seguidas y terminaron la película poniéndole una peluca. Mila aprendió el idioma divino durante cuatro meses con un vocabulario creado por Besson de 400 palabras. Mila sabía perfectamente lo que decía en cada escena de la película, lo que le permitía acompañarlo con gestos naturales y genuinos. Y a pesar de todo, convertir a Lilu, una mujer, en la persona necesaria para salvar al mundo y no un Arnold Schwarzenegger o el propio Bruce Willis, era algo progresista para la época. Es realmente una pena que Mila construyera un personaje tan carismático, dulce a la par que fuerte, pareciendo de verdad un ser de otro mundo para la mierda de personaje que le había escrito Luc Besson. Pero esa es una de las muchas luces y sombras que tiene El Quinto Elemento. En general, El Quinto Elemento es una película con una energía muy caótica. Tiene muchas escenas, personajes y conceptos que se contradicen directamente los unos con los otros. Los buenos parecen malos debido a la pinta que tienen y las voces tenebrosas. Los malos no dan miedo porque son patosos y poco inteligentes. El héroe y el villano están desconectados y de hecho no tienen ni un solo encuentro o enfrentamiento a lo largo de la película. Y luego está su representación del género y la sexualidad en sí. Ruby Rod está claramente construido con iconografía queer, obra evidente de Jean-Paul Gaultier, pero dejan claro que al personaje sólo le interesan las mujeres. Y no sólo eso, sino que abusa de su posición de poder para acceder a ellas. ¡Que vaya! Es que ¿de qué me sonará eso? Todo trata de dualidades. El bien y el mal, vida y muerte, destrucción y creación, tecnología y espiritualidad. Hombre y mujer, delicadeza y fuerza. Esta puede ser una de las razones que también ha hecho que tanta gente se sienta atraída por la película. La vida es complicada, nada es una opción o la otra, sino que todo va sujeto de la mano y hay una gran escala de grises sobre la que tenemos que navegar. Y sí, el quinto elemento cogea de varios pies. Lo que no quita que sigue siendo el conjunto del trabajo de grandes artistas de diferentes campos que han tenido un espacio donde desplegar toda su creatividad y arte, deslumbrando al mundo con su imaginación. El quinto elemento no será recordado por la pobre historia de Luc Besson, sino por Moebius, Messier, Jean-Paul Gaultier y todos los artistas y artesanos que nos trajeron a la vida un mundo futurista, fantasioso, lleno de color y vida. Unas imágenes y visiones tan impactantes que influyeron en la visión de ese futuro en la próxima generación.